Pero no, 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 nosotros de verdad, el alcalde cuando quería ganar, pasó por la casa agarrándole las manos a uno, y ay mira, y los votos y la vaina, y entonces al final, ahora no vi a uno, porque te voy a decir. ¿Verdad? Cuando se acercan las elecciones, ¿verdad? Se acercan los políticos, ¿verdad? A ofrecer y a comprometerse una cosa que no van a cumplir nunca, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros, la comunidad, el pueblo, las personas mayores, los ancianos, la gente humilde, ¿verdad? Que lleva a esos candidatos que vienen a prometer, a ofrecer, ¿verdad? Y cuando logran su cometido, llegan a una alcaldía, se olvidan de los problemas de la comunidad. Se aparecen, ¿verdad? Cuando ya no tienen nada que buscar en las comunidades que le han ofrecido Villas y Castilla, y no les solucionan sus problemas. En el caso del alcalde de aquí, el señor Francisco Guerratana, ¿verdad? Que se comprometió aquí con nosotros y no cumplió. No cumplió en nada de lo que prometió. ¿Cómo es posible, verá, que a estas alturas, verá, después de cuatro años, verá, vengan a querer a llamar a las comunidades, verá, a que introduzcan proyectos, verá, que no se va a cumplir.